Ahora el Internet Banking tiene un funcionamiento más simple y atractivo. Consulta de productos, cuentas, tarjetas y préstamos. Todo funciona como a ti te gusta, moderno, limpio, sencillo e intuitivo. Entra a la sección Cuentas y elige Consulta de cuentas. Selecciona la cuenta que deseas consultar. Podrás ver tu balance disponible, balance al corte y el histórico de transacciones. Además, puedes consultar más detalles seleccionando Ver más información y filtrar desde la lupa tu histórico de transacciones. Al terminar, podrás elegir fácilmente otra de tus cuentas. Popular aprende de mí. Por eso el Internet Banking ahora es mucho más moderno y fácil de usar.